¡Adiós! Tiene que salir atrás, ¿no? Sí, no es verdad. Lo vimos con los ambros. Sí, sí. Te subiré, pero no lo ganan de mí. Vaya luz es tuve, que no lo ganas de mí. que no lo ganas de mí! No lo ganas de mí. No lo ganas de mí, no lo ganas de mí. Pues no lo ganas de mí. Pues no lo ganas de mí. Pues no lo ganas de mí. Es que... ¡Majerdad, ni intrusos, hay incluso el palacio! Ahí están. Está bien. No se lo preocupen. 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 ¿Pero qué haces? ¿Dónde está el impero? ¿Dónde está el impero, señorita? ¡Toma! ¿Quién es? Yo no te estoy. Llevo dos años en Australia. Pero todos me llaman. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te has sobrevivido? Pero, ¿qué haces? ¡Haz! ¿Haz? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!